Hasta hace pocos años, Colombia era un país donde los autos premium resultaban ser excesivamente costosos y cuyo mercado se limitaba a muy pocas unidades al año, pues muchas marcas tampoco tenían una representación directa y si era el caso existían una o dos vitrinas en las principales ciudades del país. Sin embargo, hoy la realidad es otra y marcas como BMW o Mercedes-Benz incluso venden más unidades al año que otras marcas de menor valor o más generalistas. Revisando las cifras de ventas del 2018 suministradas por Andemos, la Asociación Colombiana de Vehículos Automotores, encontramos el listado de todos los modelos que se venden en Colombia y a continuación les contaremos cuáles fueron los 10 modelos premium más vendidos en el país durante el año anterior. En el puesto número 10 abre el listado la Volvo XC60 que con 393 unidades matriculadas se convierte en el modelo de la casa sueca más vendido en el país y el único de la lista que no es de una marca alemana. Esta camioneta también es una de las más exitosas entre los SUV medianos de lujo y ganadora del prestigioso premio World Card of the Year 2018. Los invitamos a ver la reseña en nuestro canal. Le sigue el Audi Q3 en la 9ª posición con 407 unidades vendidas, lo cual demuestra que pese a su veteranía sigue gozando de la aceptación del público, aunque lejos de las cifras de ventas de sus rivales directos. Los motores turbo y el atractivo diseño son su sello de identidad. El año anterior las ventas fueron impulsadas por la versión S-Line Black. El CLA se convierte en el primer automóvil de Mercedes-Benz que aparece en el listado en la octava casilla. 441 unidades matriculadas en 2018 no hacen sino revalidar el éxito que este modelo ha representado para la casa alemana en nuestro país, incluyendo 12 unidades del deportivo AMG CLA 45 4MATIC que llegaron a las manos de sus clientes. Sin embargo, es superado por su variante Hatchback, el Mercedes-Benz Clase A, que se ubica en el séptimo lugar en ventas con 472 unidades matriculadas. Y teniendo en cuenta que su relevo generacional llegó a finales de 2018, es de esperar que siga siendo uno de los carros premium más vendidos en Colombia durante los próximos años. Y en la sexta posición encontramos al Audi más vendido en el país, honor que le corresponde a la camioneta Q5 con 505 unidades matriculadas en 2018. Hay que recordar que ahora llega importada de México, lo cual ha permitido mejorar su configuración de equipamiento y el precio. Esta cifra incluye 7 unidades de la SQ5 que ya están rodando en las calles de nuestro país. Los invitamos a ver la reseña de este carro en nuestro canal. Uno de los carros de lujo por excelencia es el Mercedes-Benz Clase C, el cual se consolida en la quinta plaza y también se erige como la berlina ejecutiva premium preferida por los colombianos. En 2018 se vendieron 563 unidades, sumadas todas sus referencias, C180, C200, incluso las 70 versiones Cabrio y las 20 Coupé que se matricularon el año anterior. De todas formas, el crossover compacto GLA de Mercedes-Benz lo supera en términos comerciales y en 2018 se ubicó en la cuarta posición por una mínima diferencia, pues se vendieron 564 unidades, la gran mayoría de ellas en su versión GLA200, sumado a algunas unidades del poderoso AMG GLA45 4MATIC. Los invitamos a ver la reseña de este auto en nuestro canal. Llegamos al podio y el tercer modelo premium más vendido en Colombia es la X1 de BMW con 602 unidades matriculadas. El éxito de este SUV compacto radica no solo en su atractivo precio de espacio interior, sino también en el desempeño de sus motores. La gran mayoría prefirió el motor a gasolina sobre el diésel en este modelo. El Mercedes-Benz más vendido en Colombia se ubica en la segunda casilla y es la camioneta GLC, de las cuales se entregaron 677 unidades en 2018, sumando todas las versiones disponibles en el país e incluyendo la carrocería Coupé, de las cuales fueron 124 unidades matriculadas. Hay que recordar que el año pasado fue objeto de una ligera actualización. Los invitamos a ver el video en nuestro canal de YouTube. Y finalmente, el modelo premium más vendido en Colombia durante el 2018 fue la BMW X3, que también se consolida como el líder de su segmento con 822 unidades matriculadas, sumando todas sus versiones. Este SUV fabricado en Estados Unidos logró vender más unidades que muchos modelos de gamas más populares en nuestro país, gracias a una atractiva relación precio-producto. Los invitamos a ver la reseña de la nueva X3 en nuestro canal de YouTube. No es un secreto que los SUV mandan la parada en el segmento de lujo y cada día ganan más simpatizantes entre los compradores, con una variada oferta de tamaños, motorizaciones y estilos de carrocería. Eso sí, los automóviles todavía seducen a muchos clientes, pero poco a poco se han ido convirtiendo en una alternativa pensada para los seguidores más fieles y tradicionales de cada marca. ¿Cuál es tu auto de lujo favorito? Si está en la lista de los 10 más vendidos, déjanos tus comentarios al final de este video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!